¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en Fazvideos y vas a preparar la cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están mis suscriptores y suscriptoras? ¿Cómo les fue Navidad? Yo digo que muy bien, ¿verdad? Con mucha salud, con mucho cariño de sus familiares, que se le hayan pasado bien con sus familiares. Eso es lo que les desea su amiga Fazvideos, ¿verdad? Mira, de hecho este es el recalentado del bacalao y te voy a enseñar nada más a hacer una, esta va a ser una porción individual, que lo voy a acompañar con pan, las rebanadas de tu pan blanco, que saben muy rico. Si no lo habían probado así, bueno, acuérdate que este pescadito le pusimos lo que es cebollita, ajito, aceite de oliva, perejil y después los adornamos con chiles güeros, mira, por acá tengo el chile güero y aceitunas, mis amigas y amigos de YouTube. Entonces vamos, ahorita, esta es una porción individual, puedes hacer dos sándwiches, uno a cada miembro de tu familia. Este es para mí, ¿verdad? Porque se me antojó. Mira, entonces por acá se me quede tanto pescadito, así. Pues acuérdate que la papa te aporta proteínas, el ajo y la cebolla, pues te cuida lo que son tus articulaciones, tus huesos. El aceite de oliva te ayuda a bajar de peso. Por eso también, si te lo pones, bueno, las personas que tengan varices en sus piernas, esas venitas salidas, se ponen lo que es vinagre de manzana y lo revuelves con una cucharada de aceite de oliva y mojas el algodón y te lo pones nada más en las partes que tengas esas venitas, como 15 minutos y después lo enjuagas, te bañas con agua tibia. El perejil, pues igual, te ayuda a bajar de peso, ya sea que lo consumas en ensaladas o té, mis amigas y amigos de YouTube. Les deseo un próspero año nuevo, que hayan cerrado este año con muchas metas, con mucho amor, con mucha salud, ¿verdad? Con mucho trabajo, igual que empiecen el año que viene, 2020, con muchas metas, que siempre las alcancen, que tengan salud, que tengan amor, que tengan trabajo, que tengan dinero. Eso es lo que les desea su amiga Fabideo. Bueno, esta cápsula se llamó. Yo te enseño a poner mi recalentado, que es el bacalao, en dos rebanadas de pan blanco y lo puedes acompañar ya sea con leche, con chocolate o con un tarro de café negro, con un toque de canela, ¿verdad? Mis amigas y amigos de YouTube. Acuérdate, estuviste en Fadvideos, aprende otra cápsula con tu amiga Fabi. Les deseo lo mejor, les mando un abrazo y un saludo a todos los países y ciudades que ven mi canal. Y bueno, quítense el estrés, sean felices. Acuérdate que la terapia del ser humano es la sonrisa. Y nos vemos en la próxima cápsula. Que estén muy bien. Bye.